Hola amigos de Idiotev, los saluda Charlie Montana, desde la imperial, la casa de los rock and roll en México. Yo era un niño muy, muy, muy pequeño, no muy precoz, pero muy pequeño, y un cabrón se quería parchear a mi tía y le daba según clases de baile con los queridos, pero realmente a mí me atraía la música y ver cómo la quería seducir, pero viendo la cuestión de la música y me atrajo. A mí me agarraba, me gustaba tocar, me gustaba cantar, me gustaba vestirme de una manera glamurosa o estrambótica en ese tiempo. Era el glamour, ¿no? Esas figuras que hacían los Stones o los Who Watch o Ship Trick o estas bandas ruidosas, ¿no? ¿Qué es? Mismo, eh. Me llamaba más la atención eso, andar en un carro convertible, conocer chicas, tener fiestas muy intensas. No tanto aprender a tocar, pero pues tiene que ir pegado, ¿no? Después me volví cantante. Bueno, he intentado ser cantante toda mi vida y continúo en la búsqueda, por ahí decían mis carnales, la cosa es buscarle. Y así estoy. Yo sí vivo del rock and roll y a veces como y a veces no, pero es muy divertido estar en este rollo y no compartirlo con otra cuestión. Me hubiera gustado de repente haber estudiado una carrera, pero no, era más divertido andar en el rock and roll que estar, que mándame las pestañas en una escuela. Un vago ya existía cuando yo llegué, tenía unos años ya de armado. Entonces, por una forma ilógica, pues pegaban, digamos, parteles en las calles y todo el mundo sabía dónde era porque no lo anunciaban en el radio y yo había, pues en la televisión tampoco. Entonces, era como de boca en boca, una cosa así el rollo y se había un evento, digamos, en la colonia Guerrero, en el evento daban volantes y la gente se entraba que iba a haber otro, digamos, en la San Simón y así uno se daba cuenta. El rock madre, el rock padre de este es el, pues hoy le dicen rock urbano. En ese tiempo solo se llamaba rock. Ya cuando aparecen bandas como Boño Los Enemigos, Rismo Peligroso, Kenny, desaparece Nahuatl, ahora como un giro más pop el rollo. Entra, digamos, a lugares más pequeños, más, se les dice, se les pone antro en ese tiempo, ¿no? Aparecen lugares como Luke, como Rocotitlán. Bueno, esto empezó, para mí es un poco nuevo y es muy novedoso porque hay un contacto con la gente muy cercano, hay un calor diferente que no conozco casi nunca. No quiero hablar como un cantante decadente que hace el Foro Soul, hace el Teo Nacional y ahora está haciendo un lugar chiquito porque ya no mete gente. No, yo, en mi caso es al revés. Yo siempre toco en lugares masivos, en lugares grandes. Yo ya estaba haciendo una gira de antro, de nightclubs, es algo muy novedoso, me encanta. Ahora le dicen indie esa cuestión, ¿no? Y yo he sido independiente desde siempre. Hemos estado navegando en aguas turbulentas siempre, ¿no? No ha habido realmente canoas que nos lleven a ninguna orilla. Me siento amateur permanentemente, siento que el rock and roll te da un standard teenager permanente, ¿no? Siento que estás en el desmadre con ellos y se identifican y tú también, ¿no? Si estuvieras trabajando en una oficina con mi corbata, yo saco quién sabe cómo, si seguiera tocando, ¿no? Es donde lo dudo mucho. Lo que pasa es que la voracidad de algunas compañías, en el caso de algunos grupos que sí quisieron siempre pertenecer a una transnacional, o los enlataron, los pusieron a hacer covers, o les hicieron un disco millonario y como no vendió, ¿sabes qué, güey? Un homenaje a Juan Gabriel Madres, o que grabe una cumbia con la cantante de Límite, Pascua, y órale. Y lo tienen que hacer, ¿no? Este güey está mal, mételo a la novela y que anuncie sabritas, que anuncie colgate. Fue darles en la madre, ¿no? Y muchos cayeron en la trampa. Y en nuestro caso, pues nos vieron más erizos, más este... No estábamos en el, ahora le dicen, en el mainstream, ¿no? Yo de repente grabo, grabo un bolero, coqueteo con el conti, coqueteo con el blues, con el heavy, hago una balada, he hecho música para desnudos, por no ver 5X, he hecho música para películas mexicanas, he hecho hasta música para las estudiantinas de las iglesias. Ha sido muy divertida mi carrera y no me he casado con un solo estilo, soy mixto, en este caso es muy ecléctico mi estilo, sobreviviendo conmigo, con mis fantasmas, conociéndome realmente como soy y me trato en el espejo y digo, puta, puta divertido lo que haces, eres un pendejo, pero qué chido que le hagas así, ¿no? O sea, no estoy bajo las sombras de un productor o un manager que me diga, no, güey, hazle así, hazla así, y no le digas esto, y no le digas eso. No, mi problema es que a mí me vale madre siempre, y he sido bastante honesto y saludable. Mira, de las manas aquí del país que me han sorprendido muy cañón, me quedé impactado, son, por ejemplo, Austin TV, que tiene una alternativa muy, muy, muy íbida, muy extraña, pero muy, muy completa. Fue novedoso escucharlos, ¿no? A mí me llamó bastante la atención. Es el lado de otra banda que se llama Larva, que también me sorprendió mucho cómo toca. Lo que hace ese burlo, lo amo, está muy rara esta mujer, y es una diosita, la gente la adora, y hay un carnal, por ejemplo, Armando Palomas, que lo amo, está cabrón, está loco. La cuestión es que sobrevivan, que se les pueda ver de manera honesta en cinco años, en seis años, ¿no? Que digas, bueno, si estuviste en el radio, fuiste a Europa, estuviste en la tele, tuviste un Grammy, te dieron premios, pero después tú no vayas a acabar rentando equipo como productor, ¿no? Mira, yo me veo que mientras tengan en la mesa una pluma, un papel, una botella de whisky, una guitarra y frijoles, no tengo pedo. O sea, yo quiero hacer lo mismo siempre. Yo no quiero producir, yo no quiero dirigir nada. Yo lo único que quiero es subirme y agarrarme el micrófono y hacer la misma, ¿no? Y escribir alguna canción que le diga a la gente, este güey, puta, qué chido, o qué pendejo, ¿no? O tan a dedos, pero que esté siempre tirándole, ¿no? Tirándole al mismo rollo. Cuando yo no puedo cantar, pues no canto y punto. Pero mientras pueda hacerlo, igual lo hago en una silla, en un futuro, pero no deseo otra cosa. Yo odiaría ser productor o manejar alguna cosa para alguien. No concibo mi vida sin shows, sin giras, sin grabaciones, sin esas cosas divertidas que pasan en la trastienda, ¿no?